Pequeñas partículas, pero ellas les decían semilla también, pequeñas partículas de luz. Esas pequeñas partículas de luz eran también la semilla que estaba en el cosmos. Y entonces se reabsorbía esa semilla, se organizaba y daba origen a las plantas, a los seres minerales, a los seres humanos que retornaban. Entonces por eso decían que había niños abuelos, que eran niñas o niños que tenían el gran conocimiento. Dice, se nos ha hecho creer que son culturas o civilizaciones diferentes. O sea, la gente quiere decir que los chamulitas y los mexicas son diferentes. Esta es una imposición. Si investigamos, encontraremos que sus formas son distintas, pero su fundamento es igual. Los toltecas, mayas, zapotecos, mixtecos, totonacos, tienen deidades con similar función, diferente nombre, de acuerdo a su lengua. Así tenemos que la serpiente emplumada tiene diferentes nombres, como Quetzalcóatl, Kukulcán, Nashid, Tojil. Y, que es Quetzalcóatl, el mismo libro lo conoce como el corazón del cielo y con nombres distintos, como Pitao, entre los zapotecos, y Cocijo. Entonces, hoy tratan de imponer una visión fraccionada. Esa es la intención de los arqueólogos y antropólogos, por ejemplo, norteamericanos, europeos, que eran pueblos distintos, que tenían calendarios o cuentas de tiempo diferente, que obedecían a deidades diferentes. No, eran las mismas, pero con diferentes nombres y algunos con unos atributos característicos así, como al desarrollo. Por ejemplo, ustedes observan que había indígenas muy altos, delgados, y hay indígenas muy pequeñitos, de tamaño, sobre todo el Mayite, es más bajito, fuerte. Entonces, de acuerdo a su localización geográfica, fueron a desarrollar ciertas particularidades, porque pasaron miles de años, y de una generación a otra, desarrollaron particularidades. Por ejemplo, hay pueblos en la tierra que tienen seis dedos. Por ejemplo, en Oaxaca yo he visto gente con seis dedos en los piecitos. Entonces, son particulares. Algunos lo ven un fenómeno. Hay pueblos que inclusive, por eso no usan sandalias, no solo aquí en América, sino en otros países, por sus deditos. Porque van teniendo ciertas particularidades, pero esas particularidades se dan por necesidad. Y esas particularidades también son adheridas, implementadas en las divinidades, como lo van viendo ellos, de acuerdo a su experiencia. Y van entendiendo la mecánica con esa divinidad. Ahora, esa divinidad es uno mismo, pero en diferentes dimensiones, en diferentes realidades, en diferentes mundos, en diferentes tiempos. Entonces, las abuelas le podían decir a una niña, es que la niña dijo, él me empujó. No, no, tú te empujaste. ¿Cómo que tú te empujaste? Sí, porque de alguna manera estás llamando a los acontecimientos que te han de suceder. Entonces, no culpes a tu Dios, no culpes a tu hermano, no culpes al mundo de lo que te sucede. Tú estás sola, sola, contigo misma. Y tú tienes que tomar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable con el universo. Entonces, cuando cultivas el maíz, cuando trabajas en el telar, cuando haces la comida, cuando dialogas con tus hermanos, si lo haces con honestidad y transparencia, estás siendo responsable de tu cosmos. Entonces, por eso, para nosotros lo que decía hace ratito Frank, no era una, por decir, una ciudadanía que ya te ganaste nada más por nacer. No, cada momento tú tenías que ser responsable de tus actos y de esos actos que implican a la colectividad. Entonces, ellos no, por eso, las leyes eran muy, muy diferentes. Ustedes imagínense, por ejemplo, en jurisprudencia una ley que era, una persona asesinaba a otra. Entonces, esa persona que había asesinado la familia por los gobernantes, tomaban a esa persona, no como esclavo, pero de alguna manera es la única palabra que se parecería. Tiene que trabajar para la familia, pero la familia era responsable de que no le pasara nada, que estuviera alimentado, que tuviera donde dormir, que fuera saludable. O sea, el homicida tenía que dar la reparación del daño. Pero el homicida no podía ser maltratado. Ustedes imagínense, por un lado la severidad y por otro lado este sentir de... ¿Humanidad? Humanidad, ¿sí? De justeza, aún al que había ido en contra de la ley. Era un respeto profundo por la existencia. No era un acto de venganza. La justicia no se entendía como venganza. Y, por ejemplo, cuando una persona era escogida para un juego de pelota, para enfrentarse en una batalla que solamente hacían dos, había momentos en que la batalla no eran entre pueblo y pueblo, finalmente se hacían entre gobernante y gobernante, y entre capitán y capitán. Y estaba de antemano asentado que el que perdía rogaba por ser mensajero del sol, por entregar su sangre, porque la sangre representa al sol. Entonces, y además que redundaría en beneficio de todos los colectivos en los que él estaba implicado, inclusive el propio cosmos. Entonces era una visión muy, muy diferente. ¿Sí? Bueno. Continuamos. Siguiente. La Toltecayo... La siguiente. La Toltecayo es la cosmovisión común a todos los pueblos de Semanagua, que se extendió por el norte hasta parte de los territorios de hoy de Estados Unidos, de Norteamérica. De ahí que existan nombres en Náhuatl, como Seattle, que quiere decir uno caña, Michoacán, Michigan, o al sur, hacia Centroamérica, como Nicanagua. Entonces, Nicaragua, que quiere decir Nicanagua, hasta aquí llega a Náhuatl. Existieron desde nuestro origen mujeres de conocimiento, pero la fuerza de la aculturización e integración, colonización mental, trajo la prohibición de facto de considerar a nuestras mujeres como la manifestación encarnada de nuestras diosas, madres de astros, luminarias, esencias energéticas de la infinitud cósmica y presencia en la vida material de Tlactipac, superficie terrestre, y Huícan, el cielo, el mitral y el inframundo. Quiere decir que la mujer, no solamente era la mujer, sino representaba astros, representaba el cielo, representaba también el eje del universo, representaba el inframundo, o sea, el guía, como la muerte, tenía que ser vista como la muerte sagrada, no avanzar hacia la muerte. Todos los días estamos pensando, ¿cuándo me voy a morir? Y a lo mejor no tengo para el doctor, y hay veces que nos pasamos épocas de nuestra vida pensando en la muerte sin que nadie nos dé respuestas. Ellos no, no le temían a la muerte, siempre estaban acompañados por la vida y la muerte continuamente, sabían que continuamente estaban renaciendo y constantemente estaban muriendo, pero mientras permaneciese el conocimiento entre su gente, iba a permanecer la memoria que trascendía en el cosmos, es decir, de alguna manera también estarían vivos en Tlactipac, o sea, sobre la tierra, si así lo deseaban, pero podían ir a otras regiones distantes o decidir ya no regresar, sino vivir en un estado de libertad absoluta. Ese era su fin. Su fin no era ser buenos y bonitos, sino su fin era ser libres totalmente. Sus funciones en los cuatro rumbos del universo eran conocidas así Siguacoat, Estonán, Cicuatlicue, madre de los dioses y origen de los seres humanos, Quilastli, la que molió los huesos de Quetzalcóatl, rescató del inframundo, sobre los que estos derramó su sangre para crear a los más iguales, o sea, los merecedores, Yaosíhuatl, la mujer guerrera, Chichimisíhuatl, la que recibe la ofrenda de los guerreros, Citlanicue, la de falda de estrellas, quien representa la parte femenina de Ometeot y la dualidad de este conocida como Omesíhuatl. Entonces, ustedes ven aquí a Omesíhuatl, ustedes la ven que tiene dos manitas acá y cuatro, va a representar sus rumbos, su corona de la muerte, sin embargo, en su propio corazón está un rostro que es humano y es el rostro de la muerte, en su propio centro, en su propio eje, y ella está con sus manos así y las otras están en actitud de recibir, con unas manos otorga y con otras recibe, es decir, está reciclando toda la energía del cosmos, la mujer por esencia es la que captura la energía, por eso decían la mujer guerrera va al fondo del universo, captura un guerrero o una guerrera y la trae a la tierra en su matriz y por eso, ustedes le ven su... ahorita se me fue el nombre del... ¿El vientrito? No, el vientrito, lo ven un poquito. ¿Qué esqueme? El que esqueme lo ven hacia adelante, que está representando su fertilidad. Entonces, la mujer atrapa y los hombres no tenemos ese privilegio de traer a un guerrero, una guerrera del mundo. Aportamos fuerza, pero la que la retiene, la transforma, la transmuta, es la mujer. Entonces, este es lo interesante. Y hay un canto que dice, Siguacuá, el águila, el águila Quilastri, recuerden Quilastri es la gran abuela que molió los huestros. Con sangre tiene cercado el rostro, adornada está de plumas, plumas de águila vino, que vino a barrer los caminos. Escoba llena de mi... Escoba, escoba llena mi mano, con la escoba movía el viento, las tempestades, los huracanes. La mazorca en Divina Cementera, o sea, gracias a esos vientos preparaba, con el polen que llevaba de un lugar a otro, la cementera, o sea, donde habría de ser sembrado el maíz. El mástil de sonajas está apoyada, es decir, que tenía sonajas para traer vibraciones de lluvia sobre la tierra y sobre el maíz. Su canto es su gloria que ya me llene, mi príncipe Miscuat, nuestra madre, la guerrera. Xochiquetzal, hermana y mujer de Quetzalcóatl, acompañante de los jóvenes guerreros, y el sacerdocio, de la región de lluvia y niebla, Yosochiquetzal, de junto a ella vine, aún no, casa de la ribera de Tamuanchán. En este canto, Xochiquetzal, ella se refiere a que viene de Tamuanchán, es importante la referencia de su procedencia, el lugar de la casa o de los dioses. Tamuanchán, algunos dicen Tamuanchán, Tamuanchán. Se dice que en cada rumbo por donde partamos, ahí llegaremos al mismo lugar de los dioses. En el universo no hay arriba, no hay abajo, es uno solo. Entonces, no podemos decir, ah, es que yo vengo del norte. Allá, ya se pierden las orientaciones en ese sentido. y de ese lugar de Tamuanchán viene Xochiquetzal. ¿Qué es Xochiquetzal? Xochitl, como eh, Sempasochitl. Cuando nosotros escuchamos la palabra Sempasochitl, es la palabra de eternidad, la flor eterna, la flor que tiene luz, pétalos, la que con su olor atrae a nuestros antepasados para que vengan a dialogar con nosotros. Entonces, Xochiquetzal es la señora que nos trae el maíz, la que barre los caminos y que viene del lugar de los dioses, la madre de los dioses. Viene de allá y sin embargo está aquí y está allá. O sea, la